mi gente bella mire aquí hirviendo unas papitas le vamos a echar salecita porque vamos a hacer unos ricos tacos de papas mire con pollo y aquí tengo el pollo hirviendo para desmenuzarlo unos ricos tacos de papas con pollo al estilo leti y ya que tuvieron nuestras papas y nuestro pollo las papas la maíz le eché un poquito de mantequilla el pollo lo desmenuce miren para hacer nuestros ricos tacos de papas con pollo vamos a remover todo eso y luego mire le vamos a sazonar con pimienta un poquito de ajo y le voy a echar mire de esto se llaman petit dip que son tomates así miren se lo vamos a echar la lata entera y vamos a remover todo eso ahorita vamos a calentar las tortillas en un papel húmedo y vamos a para para echar a freír nuestros tacos ustedes van a ver mire a preparar para nuestros tacos de papas mire yo lo hago así así que yo lo hago le pongo poquito queso aquí así luego de la masa que preparé mire le pongo poquito aquí y luego dobló y ya lo echamos a freír lo vamos poniendo así y yo lo he hecho a freír y así sucesivamente con todos y a freír los tacos eso no me voy a dejarlo como hasta que se doren de lado y lado eso no es necesario que que se cocinen porque ya la tortilla estaba un poquito precocida dejarlo que se doren y miren sacando nuestro traquito dorado miren de papas y pollo lo ponemos aquí para que curran el aceite mire y ahorita van a ver cómo lo vamos a servir haganlo para que ustedes vean qué rico queda esto y miren hice una salsita miren vamos a poner estos taquitos aquí miren qué rico nuestro taquito de papa con pollo miren y una salsita hay que rico cocinando con leti miren